Son estudiantes, padres de familia e incluso garantes de quienes obtuvieron esos créditos educativos quienes piden una vez más a las autoridades de alguna forma de renegociar sus deudas. Lamentablemente no han podido acceder a acuerdos de pago para que puedan cancelar efectivamente como lo establece la ley Ingenios. Las deudas están desde los 5 mil dólares hasta los 90 mil dólares, pero hay que tomar en consideración que día a día se le van sumando los intereses. Aseguran que el cambio en las reglas de juego los perjudicó y que a la fecha hay al menos 7 mil personas afectadas por los juicios de coactivas. Hay problemas con medidas cautelares que se están aplicando en los procesos coactivos como son impedimentos laborales, congelamiento de deudas y reportados al buro de crédito. Explican que la pandemia, la falta de trabajo y las crecientes deudas los han puesto en aprietos financieros, los mismos que ahora les impiden pagar sus deudas. Nos encantaría devolver el crédito con trabajo para el Estado, pero al ponernos una coactiva nos están limitando poder trabajar con eso, nos quitan el derecho al trabajo. Algunos de estos créditos datan del 2008, es decir, han pasado alrededor de 14 años sin que los beneficiarios puedan cancelarlos en su totalidad. Esto en gran parte aseguran por los constantes cambios. Y es que hasta el 2015 funcionó el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IESE. Después se lo reemplazó con el Instituto de Fomento al Talento Humano, IFTH, el mismo que fue suprimido en el 2020. Lo único que queremos es solucionar y vivir en paz y que no nos tengan en persecución. Estamos pidiendo que se aplique las facilidades de pago que estaban contempladas en el Código Ingenios, que se aprobó recientemente a través de la Asamblea Nacional, para que las personas puedan acceder a convenios más flexibles y apegados a la realidad. Solicitamos una entrevista con la Secretaría Nacional de Educación Superior y nos confirmaron que nos atenderán este martes. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas.